Lo que es la situación que están viviendo los venezolanos a lo largo y ancho del territorio nacional y especialmente lo que vive el pueblo de Caracas en los últimos días. Hoy mientras damos esta rueda de prensa, así como en el sur ya ha sido un drama el tema de la electricidad, hoy en Caracas hay 10 parroquias que están sin luz a esta hora del día. Pero anteayer nos decían en altos del índice, y ayer también nos comentaban en antima, lo que ha sido el drama del agua en la ciudad capital, gente que pasa 4 meses, 7 meses sin agua.